Namaste, bienvenidos. Yoga es todo proceso que nos conduce a la experiencia profunda de lo que realmente somos. Yoga es todo proceso que alinea los diferentes aspectos de tu manifestación humana. Yoga es la cultura de la conciencia, es la capacidad de cada vez darte cuenta de más cosas. Eso es yoga. Gracias. Gracias. Gracias.